Ya sé que los papás, bueno evidentemente sabían de esto, un papá y una mamá muy talentosos, un hijo con mucha sangre y mucha herencia de esto y con una fuerza personal y un talento personal, pero ¿qué te hizo llegar a ser el bailarín más importante de danza clásica mexicano? ¿Qué fue lo que te hizo sí llegar ahí? Porque conozco a muchos chicos también que han bailado y pues bueno, no todo el mundo ha corrido con la misma suerte que tú. ¿Qué fue? Bueno, cuando lo ves en retrospectiva te das cuenta de la cantidad de veces que las cosas pudieron haber salido mal. Cada decisión de irme de una compañía para irme a Europa, cada vez que tomé una decisión de estas pudo haber salido muy mal, pero también tomé cada oportunidad con mucha responsabilidad. Yo por mis padres también entendía que era un privilegio poder ejercer esta profesión y conocía y reconocía el esfuerzo que mis papás hacían para que yo pudiera tener una oportunidad, para que yo pudiera ir a una competencia, para que yo pudiera estar viviendo esta oportunidad. Entonces tenía ese compromiso con mis padres, después eventualmente cuando me di cuenta que era el único mexicano y muchas veces el primer mexicano en llegar a competir en las competencias más importantes, en pisar los escenarios más importantes, entonces se convirtió en una responsabilidad también por mi país. Yo quería hacer algo importante por la danza clásica en México y eventualmente eso fue lo que me llevó a salir de una lesión, de una hernia discal a los 15 años, de volver a retomar estos proyectos en México a pesar de muchísimas dificultades porque al final de cuentas lo que estoy tratando de lograr es mejorar un poquito la realidad de mi país a través del arte. Bueno, Despertares nace del deseo de poder regresar a México, a bailar en México y cuando empecé este proyecto mucha gente me decía que en México el ballet no lo apreciaba el público y yo decía es que muchas veces menosprecian de cierta manera el público mexicano porque piensan que no entiende ballet, entonces no mandan su mejor versión. Entonces yo quería que el ballet clásico que se presenta en Despertares o los artistas que se presentan en Despertares ofrezcan su mejor versión al público. Entonces empecé a traer artistas también de otros géneros, traje a Savion Glover que es uno de los mejores bailarines de tap de la historia, a que abriera Despertares con su banda de jazz en vivo y empecé a traer a gente como Light Balance que salió de un programa de televisión que hacían cosas muy interesantes. Y entonces esta edición, al menos todo tipo de bailes, el común denominador de los que se presentan en Despertares es excelencia. Yo quiero ofrecerle al público una noche inolvidable que no se puede volver a ver en ninguna otra parte del mundo porque normalmente los productores de un evento clásico son más cuidadosos de mezclar los estilos y a mí me parece muy importante porque entiendo que el ballet no puede ser para todos o no quiero que todo mundo en México le guste el ballet, sino que aprecien lo que es la excelencia y lo que es la interpretación en vivo, etc. Entonces este año traigo un colectivo por ejemplo de Amsterdam que se llama Ghetto Funk Collective que acaban de hacer un video musical con Jungle que le está dando la vuelta al mundo ahorita porque son fantásticos, fantásticos y ellos vienen a abrir el espectáculo, vienen de Amsterdam. Traigo también por ejemplo a los Macorinos con Geo Meneses y los puse a que colaboraran con un bailarín de danza contemporánea que se llama Chey Jurado que él empezó como breakdancer, después se fue haciendo hacia la danza contemporánea y es uno de los mejores bailarines que yo me he encontrado en el camino. Entonces hay cosas muy interesantes, obviamente también hay repertorio clásico, está el Corsario, Diana Ectión, Don Quijote, cosas que me parecen muy emblemáticas del repertorio pero también hay cosas muy innovadoras, tenemos música de James Blake, tenemos de M83. Entonces creo que el público se encuentra con un programa muy entretenido que creo que va muy de acuerdo a lo que quiero lograr con Despertar. Es que al final es entretenimiento de calidad, que la gente pueda pasar un buen momento y que sea una noche inolvidable. El Auditorio Nacional tiene 10 mil butacas, pero hay una que es la que más te preocupa. La persona que te ve y dices, es con la persona que más tenso me pone. ¿Quién es? Pues mi papá, obviamente, sí. No, de hecho hubo mucho tiempo que yo no podía bailar tan bien como me gustaría cuando mi papá estaba viendo las funciones porque al final de cuentas es mi maestro de toda la vida. Al final de cuentas me importa mucho su opinión, pero fue muy curioso. Tuvo que estar Baryshnikov en el escenario, en el teatro, sentado al lado de mi papá para que mi papá se relajara finalmente a ver una función. Esto pasó en Roma, pues justo fue lo que me ganó la nominación para el Benoit de la Dance. Y me acuerdo que terminé el primer ensayo general, me estaba dando notas Baryshnikov, volteé a ver a mi papá y mi papá estaba como un niño encantado de la vida. Y finalmente después de ese ensayo me dijo, ya terminaste. Me dijo, ahora sí ya me puedo sentar a disfrutar todas tus funciones. Y desde entonces ha sido muy emocionante poder tener a mi papá conmigo. Me lo llevé a que me viera bailar en el Teatro Colón, me lo llevé a Palacarnie en la Ópera de París. Y la verdad es que disfruto ahora tenerlo en el escenario, pero obviamente sí hay algo de adrenalina cuando él está viendo el espectáculo. Wow, hay mucha gente que dice, Isaac, ¿qué le dirías a un mexicano para cumplir sus sueños? Te amo, Isaac. Pues que sean valientes, porque al final de cuentas creo que eso es un común denominador cuando se trata de construir un sueño y de lograrlo. Porque muchas veces las cosas no salen como se planean, muchas veces sientes que depende de otras personas y hay que ser valiente también para enfrentar tus limitaciones y encontrar la manera de superarlas y salir adelante. Mira, ese programa es nacional, entonces muchísima gente nos escucha en toda la República. Dice, ¿hará alguna gira en el Auditorio de la República o cómo podemos hacer para verlo? Por el momento, bailando, estoy solamente en el Auditorio, el 6 de agosto. El 1 de agosto voy a estar en el Teatro de la Ciudad de Monterrey dando una conferencia. Entonces se pueden registrar también a través de mis redes sociales y de la plataforma de Soul Arts Productions de mi casa productora. Para asistir, voy a contar un poquito del experimento que hicieron mis papás con la familia y de cómo hemos construido esta carrera que ahora estoy viviendo. Pero bailando es mi única función por lo pronto aquí en México. Dicen la pregunta para Isaac, ¿cómo consiente su cuerpo por ser una herramienta que tiene que utilizar tan fuerte? Bueno, hay dos maneras de consentir el... Las cosas, las privadas, no. Cuéntanos las que vamos a escuchar. No, por ejemplo, cuando termino una función así muy difícil, como Romeo y Julieta, que pierdes, no sé, casi 3.000 calorías en una función, pues me encanta comerme dos hamburguesas, un milkshake, unas papas a la francesa. ¿Ya ves, amigo? Eso. Lo que nos falta tú ya ves es la función de las 3.000 calorías. Oye, pero por ejemplo, ¿tú llegas y te metes en la tina con agua fría o esas cosas o no? No, a mí me gusta la tina con agua caliente y sales para los músculos. Y también hay una cápsula que tiene agua con altos niveles de sal donde vas a flotar. Y al principio me asustaba mucho, ¿no? Me daba un poco de pánico, pero es una manera muy efectiva para descansar. Se deshace de la gravedad, pasas una hora flotando y eso me ayuda a recuperarme relativamente rápido. Dice, me encanta el programa, siempre tienen cosas distintas y siempre muy interesantes. Qué afortunados ahora de tener la oportunidad de estar con Isaac Hernández. Estaría increíble que abrieras escuelas en Ciudad de México o en México. Es hermoso lo que haces. Entonces, ¿cómo se sintió tu incursión al cine y si vas a participar en alguna otra serie? Bueno, fue una fortuna. La primera película que hice la dirigió Carlos Saura y el director de fotografía era Vittorio Estoraro. Entonces, con un elenco de Ana de la Reguera, Manuel García Rulfo, fue verdaderamente espectacular. Y después tuve la oportunidad de hacer una serie que se llama Alguien tiene que morir en Netflix. Y también me pasó lo mismo. Fui afortunado de poder trabajar con Cecilia Suárez, Carmen Maura, Manolo Caro. Fue algo bien emocionante. Es una experiencia que me gustaría repetir definitivamente.